Diálogo de embajadores latinoamericanos y autoridades chinas sobre agricultura, promovido por el Ministerio de Agricultura Chino y la Embajada de Chile en Pekín. Un encuentro que ha servido de antesala a la reunión que celebrarán el próximo mes de junio en el país asiático los ministros de Agricultura de Latinoamérica con su homólogo chino. Luis Schmidt, embajador chileno en Pekín. Hoy día el comercio internacional en el sector agrícola hay que mejorarle todo lo que sea transparencia para poder afrontar los mejores precios y las mejores oportunidades para la población. Tú no puedes hoy día darte el lujo de que por proteger barreras a las encelarias y países en particular los precios de los alimentos se vayan a las nubes y se distorsionen desde la manera que se está haciendo. El foro de cooperación buscará asentar proyectos conjuntos, entre ellos la intención de China de crear un fondo de emergencia alimentaria de 500.000 toneladas de alimentos, de los que la potencia asiática aportaría 250.000, o el desafío de que el comercio agrícola entre ambas regiones pase de los 18.000 millones de dólares actuales a más de 40.000 en los próximos cinco años.